Hola, hola, parceros. ¿Cómo están? Nuevamente, bienvenidos a un nuevo video más para el canal. Muchachos, en esta ocasión les traigo esta Kenboard T880. En esta ocasión les traigo esta Kenboard T880. En esta ocasión les traigo esta Kenboard T880. Vea qué belleza. Me dio por traerla en el color negro y me parece hermosa. T880. Hoy tenemos una ruta de La Perla. El destino es Las Delicias. Una ruta corta, pero muy buena. Este camión tiene una carga de 21 toneladas de canalizaciones. Estamos con un motor de 620 caballos de fuerza con una caja de velocidades de 18. Escuchen esta belleza de motor. Me gusta cómo suena. Recuerden, muchachos, que en la descripción de este video les dejo los links. Para que vayan y se lo descarguen y lo puedan utilizar. Al final de este video, estaré dando el tutorial para que instalen los bosques. Vámonos de acá para que escuchen este freno de motor tan potente que tiene. Me recuerdo que para poder utilizar este mod no pueden tener ningún otro mod de camiones en el juego. A mí no me funcionó. Me craciaba. No me funcionaba con otros camiones que tenía en el juego. Entonces, ¿qué me tocó hacer? Sacar todos los camiones que tenía en el juego y solamente ponerlo él solo. Es como todo celoso el barraco extra. Y así me trabajó perfectamente. ¿Listo, muchachos? Ensayen, a ver. Si lo van a descargar, ensayen y miren así a ustedes les dan. A mí no me dio, pero de pronto a ustedes sí. A mí me dio perfectamente sin ningún otro mod de camiones en el juego. Listo. Bueno, muchachos, los dejo para que disfruten el viaje. Ahorita les doy el tutorial. Listo. Listo. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno mis parceros, estamos aquí para el tutorial de cómo activar los mods. En la descripción de este vídeo les voy a dejar los links para que vayan y descarguen el camión y el trailer. Listo muchachos, ustedes le van a dar clic en el primer link del camión y los va a mandar a esta página. En esta página, ustedes, aquí está la T880 de Pepes, de Danner Trucker. Hay que darle los créditos al parcero Danner Trucker. Listo muchachos. Le vamos a dar clic en este botón azul. Dice Dolor y si le sale publicidad, la quitamos y listo. Ahí está descargando. Listo muchachos. Pesa 208 MB. Vamos a bajar por acá. Y ahora lo voy a cancelar. Listo. El link de la página, es del remolque. El remolque se llama, Cama Plana aluttrades. Listo muchachos. Este es el link. Vamos a bajar. Por acá le vamos a dar los... Vamos a leer todas las actualizaciones. Esta es para la 1.41, la publicaron hace dos meses. Listo, aquí ustedes leen todo lo que dice, lo que trae el mod. Bajamos y en esta parte hay tres enlaces para descargar, ¿cierto? Este es de ruedas, este es el mismo, pero yo aconsejaría que lo descargaran por este, el primer. Le dan aquí y lo va a mandar a esta otra parte. Vamos a bajar, bajamos y acá está el enlace de descarga. Le damos acá y nos va a mandar a otra página. En esta página nos sale esta parte, que dice Fred Durloar, ¿cierto? Que significa, vamos a traducirlo, descarga gratis. Le damos ahí, si le sale publicidad, la quitamos, ¿cierto? Vuelve y le da en descarga. Ahí le sale publicidad, entonces la quitamos y nuevamente le damos clic. Y ahí empieza a descargar. Listo muchachos. Ya haciendo esto, nos salimos de acá y aquí nos va a quedar, aquí se me repitió el archivo. Aquí en la parte donde ustedes descargan sus archivos, sus cosas, les va a aparecer estos dos, estos dos archivos. Una en SCS que ya está listo para utilizar y el otro hay que descomprimirlo. Listo. Este lo vamos a pasar de una vez. Espera, yo cierro todo esto aquí. Yo lo paso así. Con clic izquierdo, lo hago apretado, lo arrastro. Me lo arrastro donde dice documentos, luego American Trump, luego a mods. Cuando estén encima de mods, lo sueltan. Me pide reemplazarlo porque yo ya lo tengo. Entonces le digo, reemplazar. Listo, este ya no nos sirve, así que ya lo podemos borrar. Vamos a descomprimirlo. Le damos clic derecho, extraer aquí. Esperamos que no se extraiga. No se demora casi nada. Claro, depende de las computadoras que ustedes tengan. Listo. La mía no es muy buena y tampoco es así que se queda muy atrás. Esperamos unos segunditos más. Y ya terminó. Nos deja esta carpeta. Esta ya no nos sirve, entonces adiós. Nos deja esta carpeta. Ahora, nuevamente, la presionamos, la damos presionada. Nos damos documentos de American Trump en mods y lo soltamos. Listo. A mí me pide reemplazar porque yo ya lo tengo. Ya estando aquí, lo vamos a ver aquí donde dice gestor de mods. Y acá vamos a buscar los mods. Que es este. Ahora es que yo ya los tengo activados. Que es este. Le damos a dar. Le vamos a dar doble clic. Y lo posicionamos. Arriba del mapa. O abajo. Bueno, primero pongamos el trailer para que me entienda mucho mejor. Vamos a bajar. Vamos a buscar el trailer que se hizo. Es este. Se llama Alutred. Alutred Flavvet. Es este. Le damos a dar doble clic. Y lo colocamos arriba del mapa. ¿Cierto? Arriba del mapa. Ese es el. Luego, este. Le damos doble clic. Y lo colocamos arriba del remolque. Una cosita les voy a contar amigos. Parceros. Este mod de camión. De la T880. Entra en conflicto. Si hay otro mod de camión. Activado. Si me hago entender. O sea. No pueden activar este mod. Teniendo este. No. Teniendo este. También acá. O sea. Ese tiene que estar aquí solito. 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 Si no. No te va a funcionar. Listo. Yo. Me tocó salir de todos los que tenía acá. Y solamente dejar este aquí solito. Igual con los remolques. El remolque si te funciona. Este si te funciona con todos los otros. Pero el cambio no te va a funcionar con todos los remolques juntos. El te funciona con cualquier remolque. Con este. Con este. Cualquiera. Pero. Solo activando el que usted vaya a utilizar. Porque si usted tiene aquí varios. El no te va a funcionar. Te crashea. Te saca del juego. Listo. Entonces. Ya dicho esto. Le damos confirmar. Yo ya no lo confirmo. Porque yo ya los tengo acá. Entonces le damos confirmar. Y listo. Nos vamos. Para el juego. Continuar partido. Y listo. Les estoy explicando. Para que ustedes. Para que ustedes. No vayan a tener conflictos. Con otros mods. Y. Y. Y toda la cosa. Listo. Estando aquí. Vamos a. Comprar el camión. Vamos acá. Comprar camiones. Marcas. Marcas con modificaciones. Y aquí. Aparece el camión. Lo seleccionamos. Le vamos a ajustar. Y aquí. Le vamos a. Colocar. Lo que tú. Lo que ustedes quieran. Yo voy a ensayar este. Que. Yo. El video. Lo hice con el otro. Lo hice con este. Ah no. No lo vayan a colocar. Este rojo. Porque no les crashea. Listo. Este rojo. Yo utilicé este. Pero yo quiero. Mirar. A ver. Como queda con este. En los camiones. A mi me gusta mucho. El detroit. Yo le coloco el detroit. Yo le coloco el detroit. Y a ustedes le colocan el que ustedes quieran. El que ustedes deseen. El que ustedes tengan. En el momento. Vamos al color. Y aquí. Nos va a aparecer. Este. Este es el único. Que viene con el mod. Ya ustedes. Si lo han visto. Si lo desean colocar. Lo colocan. A mi personalmente. No me gustó. Viene esto. Usted ya le colocan. El color que ustedes quieran. O sea. Solamente vienen. Los colores normales. Y este. Yo lo coloque. Negro. Cierto. Vamos a colocar. Otro color. A ver. Qué tal. Vamos a poner. Este azul. A ver. Ya vamos a modificar. Los colores normales. Perdón. Seguí un poquito mal. De la garganta. Esta es de la barra. De las luces. Acá. Ustedes ya le colocan. Las luces que ustedes quieran. Cierto. Las que ustedes quieran. Pero yo no lo voy a colocar. Porque me lleva mucho tiempo. Entonces. Vamos a colocar. Este bumper. Vamos a ver. Que tiene aquí. Este es. Ah, bueno. Listo. Este es la parrilla. Coloquemos. Este bumper. Este. Está bien. Pongamos. La otra parrilla. No. Este no me gusta. Este sí. Este es para el cromado. Este es el cromado de acá arriba. Vamos a colocarlo. No. Así no. Así tampoco. Así. Los espejos. Ustedes ya lo colocan como ustedes deseen. Muchachos. Tienen mucha cosa que colocarle. Listo. Cromo lateral. Ya le colocan. Las lucecitas. Aquí. Los espejos. Las antenas. Ustedes ya le colocan. Todo. Todo. Breguen. A no utilizar estos. Que no tienen nada. Que no tienen imagen. Porque a veces. Crachea. Cierto. Coloquen en las que tienen imagen. A mí me crachea ahí. Pero ahí. Hay gente que no le crachea. A mí sí. Las licuadoras. Acá arriba también tiene licuadoras. Bueno. Ustedes ya le colocan lo que ustedes quieran. Lo que ustedes le puedan poner. Cierto. Las viseras. Yo no soy mi partidario a las viseras. Porque me quita mucha visibilidad. Pero coloquemosle esa. Bueno. Y vamos a colocarle aquí. Estas. No. Estas no me gustan. Estas. Vamos a colocarle los moffles. Vamos a dejar ese grande. Vamos a colocarle este. Bueno. En fin. Ustedes ya le colocan a su gusto. Listo. Muchachos. Vamos a comprarlo así. A colocarle luces. Bueno. La cola. Bueno. Démoslo así. Ya el interior. Ya ustedes lo colocan como ustedes quieran. Listo. Bueno. Vamos a confirmar. Vamos a comprar. Y lo mandamos a cualquier garage. Donde ustedes deseen colocarlo. Listo. Ya ustedes le cuadran las llantas. Bien bonito. Bien vacanzado. Luego. El remolque. El remolque. Aquí le sale. Le dan. Y le compran este de acá. Le dan ajustar. No tiene mucho que ajustarle. Entonces. Aquí es para cargar. Ustedes le colocan esto. Es como para cargar unos tubos. Madera. Yo que sé. Listo. Ya ustedes decían cuál le dejan. Vamos a dejarlo así. Entonces. A ver. Y acá. Listo. Le colocan el color que ustedes quieran. En este caso. Yo lo coloque azul. El camión. Entonces. Coloquemos azul. Más o menos. Así era. Y las llantas. Y todo eso. Solamente ya. Y el trasero. Bueno. La parte de atrás. Y esto. Y listo. No tiene más que modificar. Y las llantas. Y le dan confirmar. Le damos en comprar. Y lo mandamos a cualquier garage. Listo. Y listo. Ya quedó listo. Le vamos a aceptar. Ok. Vamos a gestor de camiones. Seleccionamos el que compramos. Le damos conducir. Y vamos a ver. ¿Listo muchachos? Aquí estamos. Entonces. Vamos a la parte de afuera. En esta parte. Esa detalle. Aquí me faltó esta parte de ahí, esa que se ve como transparente, pero es porque no entramos al interior y en el interior da para modificar eso, listo. Ahí me disculpan por no haberle enseñado, pero bueno, ahí está, vamos a amanecer, para que lo vean de bien, listo. Siempre me la hace, por lo mejor a las 10 de la mañana. Y listo, aquí vamos a un gestor de remolques, le damos a utilizar el remolque que compramos, que fue este, le damos a usar, listo. Le damos a aceptar y nos salimos y nos vamos a inicio. Y listo, aquí vamos a utilizar el remolque que compramos, que fue este, le damos a usar, listo. Para los trabajos, mercado de trabajos, mercado de mercancías y aquí salen todos los trabajos de madera y los tubos, listo. Si ustedes no le colocan esas barras a los lados, si no le colocan las barras a los lados, le van a salir otras clases de trabajo, ¿cierto? Como el que yo trabajé, como el que yo estaba utilizando en el video, unos tanques, otras cosas más ahí, listo. Ya eso depende de ustedes, ya ustedes utilizan lo que ustedes decían. Bueno muchachos, esto es todo por el video de este día. Muchas gracias por verlo, recuerda suscribirte, apoyar este canal. Vamos muchachos, quiero que este canal sea grande para ustedes y me llena de mucha alegría cuando veo un suscriptor nuevo más. Muchachos, muchas gracias por todo, que Dios me los bendiga y disfruten el remolque que les traje en este día. Y para adelante, para allá, muchachos, hagámosle sí o no. Recuerden que aquí estuvo el Ñerito y la buena para todos ustedes. Suerte entonces. ¿Cómo se hace? Gracias por ver el video.